Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues tuyo es tuyo, Señor. Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu honor. Y a tu perfume, yo quiero ser, Señor. Señor, sabemos que sin ti no somos nada. Sabemos que sin ti, Señor, somos como hoja que el viento puede arrastrar fácilmente. Pero cuando llegamos ante tu presencia y decidimos, Señor, entregarnos a ti, sabemos que nos paramos en una roca firme. Y que tú eres esa roca, Señor, que ningún viento puede mover, tal como soy, Señor, por eso estamos aquí. Sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues tómame tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, más que el corazón. Me entrego todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Toma mi vida, toma mi vida, recibe a cada uno de mis hermanos. Tuya es, Señor. Este. O, acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu honor. Guato perfume, yo quiero ser, Señor. Todo. Acéptame como ofrenda de amor Como sacrificio agradado en tu honor Grato perfume, yo quiero ser Señor Cantar, con alegría cantar Como el que apagó la placa al monte del Señor Celebraremos su poder Será que es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo entendrá El poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo entendrá El poderoso de Israel Y de noche cantaremos elevando a su poder Con alegría en el corazón Como el que apagó la placa al monte del Señor Celebraremos su poder El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo entendrá El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo entendrá El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo entendrá Y no me ¡Gracias!